Book 2 62 Haciendo preguntas 1 Aprender ¿Aprenden mucho los alumnos? No, aprenden poco. Preguntar Preguntar ¿Hace usted preguntas a menudo al profesor? ¿Hace usted preguntas a menudo al profesor? No, no le pregunto a menudo. No, no le pregunto a menudo. Responder Responder Responda usted, por favor. Responda usted, por favor. Respondo Respondo Trabajar Trabajar ¿Está trabajando él ahora? ¿Está trabajando él ahora? Sí, ahora está trabajando. Sí, ahora está trabajando. Venir 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 ¿Vienen ustedes? ¿Vienen ustedes? Sí Ya estamos llegando. Sí, ya estamos llegando. Vivir Vivir ¿Vive usted en Berlín? ¿Vive usted en Berlín? Sí Vivo en Berlín. Sí, vivo en Berlín. Vivo en Berlín. Vivo en Berlín. No, no hay niña niña niña. Esa Saying